Muy buenas tardes, queríamos hacer el día de hoy un video para mostrarles otro artículo que hemos puesto en nuestro blog de la página web futuro.com, acá lo tienen, ahí tienen el artículo. Muy interesante porque mostramos cuatro estrategias donde podemos sacar ventaja de los traders que se quedan atrapados en ciertas configuraciones. Una de ellas, bueno en realidad dos, es la que les voy a mostrar en esta gráfica que están viendo en este momento. Una de ellas es esta de acá, que son las barras que están insertadas en medio de una barra más grande. Este tipo de barra insertada es una barra donde los precios se han contraído, hay una acumulación ahí y eso hace que el mercado haga una barra más pequeña que la anterior. Entonces, lo que hacen los traders normalmente es entrar long o short arriba, si es que rompe por arriba, lo estoy haciendo más grande para que lo vean. Es esta vela de acá, es una vela más pequeña que esta de acá. Espero que lo vean bien. Bueno, lo que hacen los traders normalmente es entran long, si es que rompe la parte superior de esta vela o entran short si es que rompe la parte inferior. En este caso, la siguiente vela rompió arriba. Vean, acá pueden ver que hay una pequeña mecha que sobrepasa la máxima de esta vela. Entonces, ahí entraron long. Algunos traders entraron long ahí, pero como pueden ver en la siguiente el mercado baja. Y eso es quedarse atrapado. Porque los que pensaban que se iba long, ven que el mercado no tiene fuerza y se le da media vuelta y comienza a bajar. Entonces, aquí es donde mostramos cómo entrar en contra de los traders que se han quedado atrapados y sacar ventaja de esta configuración. Esa es una de las estrategias que están en este artículo muy interesante. Nuevamente, una barra que está metida de esta manera dentro de otra barra más grande. Podemos ver varias. Si observamos bien, acá hay una. Acá hay una. Y en esta vela de acá también es más pequeña y está insertada en esta que es más grande. Como pueden ver, el cuerpo de esta vela es mucho más grande que esta de acá. Entonces, nuevamente, acá parecía que se iba para abajo el mercado y de repente subió y terminó subiendo. En vez de bajar, terminó subiendo. Otra vela que podemos ver de ese tipo es esta de acá. Esta de acá también está incrustada en medio de esta. Esta de acá es mucho más grande que esta de acá. Pero en este caso, sí, el mercado rompió arriba y siguió subiendo. Como pueden ver en las siguientes velas. O sea, no todas se quedan atrapadas. Eso hay que tener cuidado. Y eso se ve en el artículo también. No se explica en el artículo. Y otra configuración muy interesante que se ve en el artículo es la del martillo. Es una configuración donde parece que el mercado se va a ir para abajo. Acá hay otro. Pero este de acá es más importante porque el mercado venía bajando, 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 bajando. Acá el mercado estaba lateral. ¿Cierto? Si dibujamos un rectángulo ahí, van a darse cuenta que el mercado está lateral. Mientras que aquí el mercado venía bajando, bajando, bajando y parecía que iba a seguir bajando. Y acá atrapó a muchos osos que quisieron entrar short y sin embargo el mercado se le fue para arriba. Y la estrategia que se muestra en el artículo de nuestra página web explica cómo uno debe entrar en este tipo de situaciones donde hay traders atrapados. Entonces, esta es solamente una pequeña explicación de dos de las cuatro estrategias que pueden ver en este artículo. Nuevamente, está en nuestra página web futuros.com. Si entran a futuros.com, en la parte superior, en el menú superior, dice blog. Hagan clic ahí. Van a entrar al blog y el primero de la izquierda es el último artículo que hemos puesto. Espero que les saquen provecho de estas cuatro estrategias. Cualquier pregunta o comentario nos pueden escribir a info arroba futuro punto com. Muchas gracias.